¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora Iniciamos el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión Este espacio lo emitimos de lunes a viernes en la voz del Río Grande 910 en el AM Son tres horas de pura candela, lunes a viernes, 12 del día a 3 de la tarde de la voz del Río Grande También en Río Grande, de 9 a 10 de la noche, todos los días, de lunes a viernes, anochecer con Dios Su programa de federación y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín Desde el estadio de Atanasio Girardot Pues bien, queremos decirles que el envigado que venía jugando bien cayó 3 a 0 frente a Patriota Río Negro El día anterior empató de visitante frente a la América de Cali en el Pascual Guerrero 1 a 1 Medellín a esta hora juega su partido de visitante Está empatado 0 a 0 frente al Deportivo Cali Y Nacional acaba de derrotar a la Unión Magdalena 3 goles por 1 Le costó al final, en el tiempo de reposición, Nacional marcó el tercer gol Pero de estos temas vamos a hablar en algunos momentos acá en el Superdelante Por ahora les invito para que marquen nuestras líneas 232-4604 y 018-051-5015 Para que participen por los premios de Funcron que estaremos entregando esta noche Entre las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas Con Funcron que tiene servicio de corta, estampación, sublimación, textil, vinilo, textil y mucho más Si buscas desarrollar tu marca, estampar, campañas publicitarias o políticas Llámenos Funcron 16 años estampando tus ideas Síguenos en Instagram como estampados-funcron Así que hoy estaremos entregando todas estas trendas para hinches de Nacional y Medellín Que llamen, repito, a nuestra línea 232-4604 Hay una pregunta que se llama Rafael Pérez, también grande Pero ya se lo voy a decir después de esta pausa comercial Permiso Ya vuelve el superdebate por Teleología TV en Grande Lo mejor de las frutas y el sabor natural de nuestra leche Se mezclan para darte todo el sabor del campo Yogur Colanta Ahora con nueva imagen en tus presentaciones favoritas Entero o Slide Antójate de todo lo bueno de nuestro campo Colanta sabe más, sabe a campo Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín Apuesta ilegal por la salud La venta de chance manual es ilegal Decreto 4643-2005 Lotería de Medellín Porque nos mueve el amor y la familia respetando la vida Porque somos gente esforzada y emprendedora con esperanza Porque enfrentamos la adversidad con optimismo siendo solidarios Porque nuestra voluntad es inquebrantable Unidos en el respeto y la tolerancia De ellos somos todos en paz Consejos de Educación Financiera Número 1 Cuide su dinero Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa Una entidad sólida y reconocida Cotrafa.com.co Y la superintendencia financiera de Colombia Adscrita a Fogacop Cotransmede Servicio de taxis las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías de seguridad y confianza 265-6565 La Universidad de Sabaneta te ofrece programas universitarios con flexibilidad horaria Para que seas profesional estudiando en modalidad diurna, nocturna y fin de semana Unisabaneta te posibilita el ingreso, la permanencia y la graduación en programas de educación superior Unisabaneta, aquí hay una oportunidad Matricúlate ya Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín Apuesta ilegal por la salud La venta de chance manual es ilegal Decreto 4643-2005 Lotería de Medellín Sigue viendo El Superdebate Portel y Antioquia TV en Grande Retornamos al Superdebate Ya tenemos al hombre que está monitoreando El chat que está interactuando con todos los cibernautas a través de nuestras redes sociales Y que tiene la pregunta de Rafa Goy pensando en grande para que ganen los premios Les presentamos a esta hora A Don Elky Buenas noches, señor Lavo Hola Don Rafa Goy, muy buenas noches El saludo muy cordial para usted, mis compañeros de la mesa Televidentes, internautas Este es el Superdebate con los temas polémicos del día Recuerde nuestra cuenta en Twitter ArrobaRafaGoy-Linares En el Facebook también puede participar a esta hora Rafa Goy al aire en nuestra cuenta Y la pregunta pensando en grande con Rafa Goy Nacional fue campeón en el año 1999 Ese último partido ante América de Cali Hubo un arquero que actualmente está en Nacional Y no es José René Higuita Está de preparador de arqueros del equipo Verdolaga ¿Quién fue ese arquero? Que actuó el último partido del 99 con Atlético Nacional Y fue al final de cuentas El campeón del fútbol profesional colombiano A propósito del equipo Verdolaga En el segundo tiempo uno diría que sacaron las armas Futbolísticamente hablando Los técnicos de Atlético Nacional De la mano de Harlan Barrera De Brian Rovira De los jugadores que marcan una diferencia Pues al final se reveló Nacional Ante el Magdalena que le estaba empatando Y logró ganarle tres goles por uno Le pregunté al técnico Pompilio Páez Que por estos días es técnico en el banco de Atlético Nacional No por la rotación Porque en Nacional se sabe que hay rotación de jugadores en cada partido Sino porque tanto cambio de posición Y dice el técnico que con el nuevo fútbol El fútbol moderno Todos deben jugar en todas las posiciones Pero me parece que no todos lo pueden hacer Igual gana Atlético Nacional Y es importante porque se venía de no ganar Después de dos compromisos Del Deportivo Independiente Medellín Que empata a esta hora ante el equipo Deportivo Cali El empate es bueno Teniendo en cuenta que está en condición de visitante Ante uno de los equipos que va arriba En la tabla de posiciones del fútbol colombiano Que bien por los tradicionales de Antioquia Porque en relación con el semestre pasado A esta altura del campeonato Los dos van bien Señoras y señores Aquí hay alegría Ha vuelto el super debate a Tele Antioquia Bueno muchas gracias La vocía En el semestre pasado Estaban ahora Todos los antioqueños Estaban de colero Íbamos mal Bueno Vamos a presentar ahora Vamos a la candela Vamos a la polémica Vamos al debate El debate lo presentamos A esta hora A nombre del hotel Dan Carton Cuando usted venga a Medellín Venga al hotel Dan Carton Amabilidad y excelencia La vida es un lucro En el hotel Dan Carton Es un hotel Cinco estrellas En Medellín Y Global Sport Líder en mercadeo deportivo Activación de marcas Patrocinios Mega eventos Derechos de televisión Y la publicidad En vallas electrónicas En todos los partidos de fútbol En el país Usted quiere que su publicidad Aparezca en cualquier partido En Bogotá En Cali En Medellín En cualquier ciudad Llame a Global Sport 444-6529 Medellín 444-6529 En Medellín La Liga Antioqueña de Fútbol Estamos con la Liga Antioqueña de Fútbol Se celebra 90 años De conocer historia Personajes 90 años De celebrar goles De llorar derrotas De recorrer canchas 90 años Y más de 100 títulos En selecciones de Antioquia La Liga quiere compartir Esa alegría Con todos los hinchas Jugadores técnicos directivos Que día a día Luchan por récord Ver crecer el fútbol antioqueño Liga Antioqueña de Fútbol 90 años De ver rodar la pelota Y estamos con el nuevo yogur Búfalo de Colanta Rico en proteínas Y vienen sabores de maracuyá Fresa y mora Que delicia Tienes que probar el yogur búfalo De Colanta Porque Colanta sabe más Colanta sabe a campo Dale vida a la defensa de tus hijos Con yogur vida de Colanta Uno diario no más Colanta sabe más Colanta sabe a campo Y ahora el nuevo yogur Colanta Con nuevo diseño en sus empaques Búscalo en tiendas y supermercados Más sabor, más fruta Porque Colanta sabe más Sabe a campo Bueno Y vamos al debate Vamos a la polémica Y el debate Ahora sí Lo presentamos con el hombre Que no tiene pelos En la lengua Va siempre de frente Con la verdad No se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuántos pares son Tres moscas Y es Genéticamente verde Estaba Así medio Tristongo Como decía el maestro Arena Betancur Porque es que el Nacional Perdió esta semana Quedó eliminado De la Copa Colombia No, no, no Que la Copa Perdió Pero clasificó Perdió Pero ganó Perdió Pero clasificó 2 a 0 Con el Santa Fe De una manera Grossera 3 a 0 Iba ganando el partido 3 a 0 Acá Medellín lo ganó Pero fue a Bogotá Y perdió 2 a 0 2 a 0 Con el Con Santa Fe Que realmente Uno hablaba hoy Que bueno El Santa Fe Volvió a perder No a pie con bola En el campeonato Entonces ¿Cómo es que? Pero ya le gana Nacional Pero ese equipo ¿Cómo le gana Nacional? Señor González Buenas noches Bienvenido Buenas noches Señor director Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas Y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Este guante De Mr. Villar Mírenlo Muy bonito Para un hincha Del Atlético Nacional Que le guste el Villar Este guante De Mr. Villar Bueno Pues si Le fue mal Antequidad Le fue mal Ante Santa Fe Le llueven Las críticas A Juan Carlos Osorio Pero cuando uno Va a mirar La realidad El equipo Está ahí El equipo Está ahí Todavía Sin el tono Del técnico Juan Carlos Osorio Lo que él quiere Y pretende De su Atlético Nacional Todavía sin ese tono La misma historia De Juan Carlos En Nacional En Sao Paulo En México Y en toda parte Cuando él empieza Los procesos Es criticado Vilipendiado Y aquí en Medellín Ya la vivió Pero como aquí No se aprende La lección nunca Pues ya empezaron Todos Que por qué Muñoz Juega de arquero Que por qué Cuadrado Juega de centro Delantero Que es una Aberrancia Del fútbol Pero ahí va Hoy En un partido Que complique Que autocomplicó Atlético Nacional Porque Magdalena Nunca fue más Que Atlético Nacional Se autocomplicó Cuando Magija El que pitaba hoy Magija Si Magija Y me preguntarán Ustedes Amables televidentes Por qué Yo llamo A los árbitros De Colombia Magijas Porque son unos Vivos Que se hacen Los bojos Esos son Los señores Que están Ahora impartiendo La justicia En Colombia Que tan raro Y parece que Todo fuera así En este país En cuanto a justicia En la cancha Magija Magija hoy Le dio por dejar A Nacional Con 10 hombres Por doble amarilla El muchachito Cabal Se la montaron A cabal Se la montaron A cabal Magija tiene nombre Se llama Nicolás Rodríguez El árbitro Así es que se llama Bueno Para mí se va El que pitó El que pitó El que pitó Sí los magija Los que están pitando En Colombia Entre esas cosas Sí, sí, sí Tiene usted razón González ¿Por qué le voy a decir Que no? Se hacen los mamertos Sí, sí, sí Son más vivos Y son más malintencionados Que ellos solos Y ya lo sabe Todo el mundo En este país No es delirio De persecución Mío Es que todo el mundo Se está dando cuenta De quiénes son Los que pitan En este país Pero volvamos al tema Sí, se complicó Nacional Porque no encontraba La pelota Le empató Ño Magdalena Pero volvió a aparecer La resiliencia De Atlético Nacional Qué tan raro, ¿no? Cuando Oscar No se había empatado Frente a la exigencia De su tribuna Que lo empujaba Constantemente Porque el 12 de Nacional Entiéndase el público Sí que juega Por su equipo Sí que aprieta Por su equipo Sí que empuja Con la exigencia Y el empujo De su tribuna Levantó Candelo Candelo Que haya sido Desapacible En el trayecto Del partido Y Pompilio Para ese Hace unos cambios Importantes, ¿no? Hay Hay cosas Por mirar Sí, los canalizan El cómo Y qué problema Es que el cómo Y no sé Nacional La verdad Se autoconferen Complicó la vida Al punto En que le empataron Pero cuando ya Decidió soltar Las amarras Fue imparable Y si Magija Le da Para aumentar El periodo De tiempo Más En cuanto al descuento Le hace el cuarto gol Perfectamente Atlético Nacional A mí me dirán Que soy conformista Que debo Coger la guadaña Y decir Que Juan Carlos Osorio Es un tal Por cual Y hay que Echarlos Y descabezarlos Ahí va Juan Carlos Osorio Todavía No encuentra El equipo En el punto Exacto Pero lo va a encontrar Y cuando lo encuentren Yo no sé Si seremos campeones Yo no sé Pero que el que quiera Ser campeón Tiene que discutirlo Con Atlético Nacional De eso sí Estoy seguro 3 a 1 Yo no sé Se admitirá Mucho reparo Y mucha Y mucha lupa Y mucha búsqueda De errores Y de falencias Yo no sé Yo no sé Si irán a reparar Pero el marcador Es claro Nacional 3 Magdalena 1 Y cuando hay diferencia De dos goles Es porque hay Superioridad De quien hizo La diferencia A su favor Bueno Señor González A esta hora Está jugando Medellín Deportivo Caliente Deportivo A 0 Estamos transmitiendo El partido A través de la voz Del Río Grande Con el relato Del charrúa Andrés Cuellos A Osorio Y a través De Facebook Live Los pueden ver A través de Facebook Live Facebook Live Es Rafa Gol Al aire Por ahí pueden ver El partido Estamos transmitiendo Pero ya enseguida Llega Osorio Ya vamos enseguida A presentar a Gustavo Osorio Lo estamos dejando Que haga la información Para Facebook Live Y para la radio Con Rafa Gol Al aire En la mesa del debate Le damos la bienvenida Al señor Juan Diego Arroyave Muñoz Buenas noches La pregunta del millón Realmente La responsabilidad Es de Juan Carlos Osorio O todas esas Embarradas Que ha venido Cometiendo En la nacional Son de Pompilio Siga Muy buenas noches Rafa Gol Saludo especial para usted Para todos los televidentes No, no Esto es todo Todo parte del proceso Que está haciendo Juan Carlos Para hacer de este nacional El equipo que él construyó Hace unos años Usted sabe que eso le cuesta Cuesta porque es un sistema De juego Muy diferente Ha variado también mucho Con relación a lo que hizo Hace unos años Y me parece Por ahí Sigue Es que Le indigan a A Pompilio Páez Que es que Él dirigiendo No, no No es el hombre Porque no está Osorio No Todos sabemos Quién es el director técnico De nacional Y quién es el que da las órdenes El nacional El que plantea Y planea en el equipo Es muy claro Entonces Creo que Entregarle La responsabilidad A Pompilio Páez De que se pare en la raya Ya todo está Planeado Todo está Estrictamente estudiado Después de todo Lo que Analizan Previo al juego Y mire Hay algo que De pronto la gente No ha entendido mucho Y con Juan Carlos Osorio Que es un analista De los rivales Y él trabaja sobre Un patrón definido Que es situaciones reales De juego Entonces de ahí Ubica a los jugadores De acuerdo a esa necesidad Por eso la gente Me pregunta ¿Por qué Candero Por izquierda? ¿Por qué Mafla Como punta? ¿Por qué a veces Harlan Barrera Como punta Extremo? ¿Por qué aparece Por ejemplo Hoy aparecía como central Juan David Cabal Y todo obedece Es a lo que presenta El rival A las características Del juego Que tenga el rival Que a veces Las cosas Los jugadores No entienden A veces se confunden Es verdad El cuestionamiento Que existió esta semana Frente a Santa Fe Si es verdad Nacional No hizo un buen partido Que Santa Fe pegó mucho Que anuló Al eje fundamental De ataque Que era Harlan Barrera Bueno Eso es muy claro Pero lo de hoy Denota Que cuando Ingresó a Harlan Barrera Nacional fue otro Y que Estaba el partido empatado Y se sobrepuso A ese marcador Que estaba Unión Magdalena Atacando Y llegando Y logró Nacional Con Harlan Barrera Conseguir El gol Que le dio El 2 a 1 Para tranquilidad Y luego vino Para hallar un respiro Profundo Por parte Del jugador Brian Rovira Entonces mire Que todo va Compaginando Y se va llegando Al nivel Los jugadores Van entendiendo El sistema De juego Y creo que Eso es un proceso Rafa Gol Creo que eso va Llegando al equipo Al nivel Que todos quieren Obviamente Se paga tributo Por estos días Y por eso Volvemos al tema De hace unos años A veces uno Se vuelve cantaletoso Con esto Pero paciencia Hay que tener Cuando se comienzan A establecer procesos Y más Con este Juan Carlos Osorio En Atlético Nacional Don Rafa Gol Bueno Seguimos saludando En la mesa Del debate De la polémica A don Augusto Veloza El cirujano Del comentario Bienvenido Cirujano Muy bien Con Mr. Bill Villar Tenemos El guante De la América Hoy no me tocó Los hiches de milionarios Sino de la América Los hichas Don Tulio Gómez A propósito En Cali El dueño de la América Nos está viendo Con mucho gusto El guante El guantecito Para una hinchada Grande de Colombia Bueno Antes de empezar Con Nacional Medellín Permítame que Queiroz acaba De dar Y convocar Los primeros tres jugadores De la selección Colombia De mayores Para el amistoso El 6 de septiembre Miami Frente a la selección De Brasil Cuatro días después Vamos a estar en Tampa Frente a la selección De Venezuela Entonces Confirmado Felipe Aguilar Del Santos Primer convocado Segundo Iván Angulo Del Palmeiras Y tercero Steven Mendoza Que juega en el Amins Primera división Del fútbol francés Ustedes recordarán Que Mendoza Pasando vacaciones Hace 20 días Aquí en Medellín Se hizo viral Porque lo atracaron Filmaron Cuando llegaron Los de una moto Le robaron cadenas Relojes Todas esas cuestiones Y después Gracias a la ciudadanía Se recuperó Detuvieron a los A los A los sicarios Etcétera Etcétera Pero bueno Después de ese susto Mira que hoy Llaman a Mendoza Delantero Para la selección Colombiana De fútbol Y en el fútbol Femenino Hoy Medellín ha ganado Nacional ha ganado Sus respectivos rivales Y son los primeros Clasificados Para la siguiente fase Medellín Con la mejor Diferencia de goles Pero bueno Los equipos antioqueños Marcando la supremacía En el fútbol Femenino También Bueno Sobre Nacional Hoy El Ibelton Palacios Antes del partido Dijo Que para cada partido De acuerdo al maestro Osorio Hay un plan Definitivamente Muy diferente Entre uno y otro Y una nómina Diferente Que analizan mucho El rival Si el rival Viene a proponer Si viene a replegar Si a defender Etcétera Etcétera Y que ya tiene Más o menos Cuál es la formación Y lo dijo el técnico Más o menos La formación Para los próximos partidos Contra el Deportivo Cali Y contra el Medellín Pidió El asistente técnico Pompilio Que a la afición Déjenos llegar A los 50 Entrenamientos A las 50 Unidades de entrenamiento Y verá como el equipo Se va consolidando Cada vez más Están como en la Sesión número 45 Y de Medellín Lo que alcancé De ver De Medellín Muy bien en defensa Muy flojito En ofensividad Hoy le pegaron Que atendida Rafa A los del Deportivo Cali A Didier Delgado Ex Deportivo Cali Le dieron Con la guadaña Lo sacaron lesionado Y por supuesto En el segundo tiempo Medellín perdió Poder ofensivo Porque era uno de los jugadores Desequilibrantes En la zona ofensiva Pocos balones Para Cano Pero el equipo Viene en defensa Vamos a ver Cómo va a terminar Este compromiso Mi estimador Bueno muy bien Acaba de marcar gol El Deportivo Cali Carlos Rodríguez Es el gran jugador Que tiene el Deportivo Cali Y que recién entró Hace 10 minutos Sí, 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 sí Y ya están en las postrimerías Y ya están en las postrimerías Del partido Así que en mal momento Llega para Medellín Este gol Terminó el partido Terminó, 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 terminó Terminó el partido En la ciudad de Cali Ha perdido Medellín En el minuto de Dios Le hicieron el gol Rodríguez Un gol por cero Ha perdido El independiente Medellín Pero ya vamos Ya vamos a tener Entonces a A don Gustavo Osorio Que nos va a decir Por qué Y cómo Perdió el Medellín ¿A qué le gusta tanto el cómo? Él no es Comentarista Le gusta el cómo Y el por qué Bueno Pero hoy en El Atanasio Girardot Elegimos como la figura Del partido A Brian Rovira Que marcó El tercer gol Del equipo Atlético Nacional Y así habló Al final del juego Con Don Elkin La va El equipo deportivo De Rafa Gol Tiene un estilo único Chévere y moderno Como la marca Everfit Bfit Que tienen prendas Para todos los estilos Es el jugador elegante Del partido Everfit Bfit Y es Don Brian Rovira Aquí le entrego Señor Estebono Por 400 mil pesos Para que usted consiga Las prendas Oficiales De Everfit Bfit Este cachaco Como estoy yo Así de pinta También lo puede tener usted Por ser la figura De la cancha Bendiciones y felicitaciones Amén Muchas gracias Y bueno Contento por esta Por esta linda bendición De hoy Bueno El gol Un golazo la verdad Terminando el partido Que le dio tranquilidad Nacional Sí, sí La primera línea Pero hasta se adelanta ¿Dónde lo va a poner? No, ahí al ladito Del televisor En el cuarto Para que se acuerde siempre Oiga ¿Qué le dice a este Hinchas de Nacional? Veo una afición comprometida Con ustedes Y al revés Everfit Bfit Donde es el jugador Todos los partidos Me pareció que A la final Buen trabajo ¿No? Luciano Sí, buen trabajo Sobre todo Jarlán Barrera Rovira A Rovira Porque es el hombre Que calma los nervios En un momento En que Pedro Sarmiento Mandó todo Vaya todo el mundo A ver qué sacan De por allá Tiren esa pelota A ver qué pasa Y Nacional Se defendía bien Y llegó Rovira Y dio la tranquilidad Y la calma A la tribuna Que estaba nerviosa Y expectante Porque en ese momento La diferencia era mínima Ya con 3 a 1 Se acabó todo Para el equipo Samarino Pero mire la importancia De dos jugadores Que fueron fundamentales El primer semestre Brian Rovira Y Sebastián Gómez El Atlético Nacional Y en este esquema Aparecen siempre Como jugadores sorpresa Ese gol de Rovira Fue sorpresa Y no lo esperaba La gente del Unión Magdalena Para darle tranquilidad A ese momento El partido Con Atlético Nacional Y sobre todo Fue de los jugadores Que más le tocó correr Raspar al equipo Quedar con 10 hombres Se multiplicó Rovira Y por supuesto Uno de los personajes Más importantes del partido Bueno Al final del juego Los hinchas de corazón Del Atlético Nacional Hablaron sobre el triunfo 3 goles por 1 Sobre el Unión Magdalena Con Don Elkin La voz Portesía Funcron Y Rafa Col Radio Y Televisión Les entregamos esta Espectacular pañoleta De hinchas de corazón Ganó Atlético Nacional 3 goles por 1 Al equipo Unión Magdalena Que piense ese verdolaga Que colma el estadio ¿Le gustó el verde? Sí Pero había que mejorar Más en los pasos Porque algunas veces Se trocaban con el equipo Entonces había muchos Troques con el otro equipo Muy bien ¿Y a usted le gustó Nacional? Sí Solamente que Ya volvimos a ganar Ya vamos de segundos Y pues estamos muy felices Y pues estamos muy felices Qué maravilla ¿Cómo se ve el amiguito españoleta? Se ve lindo, ¿cierto? Sí ¿Y cómo se ve ella? ¿Divina? Sí Un abracito, un abracito, un abracito Un abracito, un abracito, un abracito Uy, tan penoso Amigo, ¿a usted le gustó el partido? Sí Le gustó y está jugando muy bueno Sí Este es don Jackie Posada Nuestra voz comercial de Rafa Gol ¿Qué pinta? ¿Y Rafa Gol qué? Rafa Gol está de lunes a viernes A través de emisora La Voz del Río Grande 910 de la M Nuestra emisora online Rafa Gol al aire Y nuestra emisora Rafa Gol punto live ¿Usted dónde es? De México Buenas noches ¿Y el bozo qué lo hizo? Estuvo excelente el partido Emocionado Del último minuto Cae el tercer gol Fabuloso Fabuloso Valió la pena estar aquí en tu país Estar aquí en tu estadio Estar aquí en este momento Muy contento Un abrazo para el chingote A ver joven A Arlan Barrera le cambió Es la cara de partido hermano Eso es Tiene que ir de titular A ver hombre Ah no, usted tiene una cara de paisa ¿El partido qué? Espectacular Es que el profe siempre sale con la suya Ocho o nueve jugadores que rote Pero siempre empatamos o ganamos El profe lo mejor Señora, ¿cómo me le va? Mucho gusto el quillado Bien No, feliz con este partido Hoy me tocó venir sola Pero ¿Usted se vino sola? Sola Ah, lástima que se haya venido sola Hay que apoyar el equipo Y Arlan Desde todo el tiempo No hay 15 minutos Osorio Pilas Pilas que tenemos un equipazo Póngaselas pues Que no nos pongan a sufrir tanto Oiga, que voz tan aguardientosa, ¿no? ¿Usted le gustó el partido? Sí ¿Cierto? ¿Usted cómo se llama? Manuel ¿Y cómo se llama su mamá? Marcela ¿Y su papá? Gustavo ¿Y su abuelito? ¿Cómo se llama el abuelito? William Ay, usted no le supo sapear ¿Le gustó Nacional? Uh, excelente Primera vez que traemos a un niño aquí A esta selección Pero fue excelente Vamos felices ¿Y usted qué hombre? ¿Le gustó el verde? Sí ¿Por qué? Fue los tres goles de Nacional Le ganó tres Una unidad mandalena A ver, joven ¿Usted qué está grabando? Y venga para acá, muchacho Venga, véalo, véalo El hombre ya se asustó todo ¿A usted le gustó Nacional? Claro, un partidazo Veo a Brian Rovira El hombre que marcó El tercer gol más chiquito Ah, no es que te pareces ¿El verde qué? Muy bien Jugo espectacular ¿Espectacular? Mejor ¿Quién lo motila? El barbero El barbero, sí Joven, ¿usted qué? No, un partido muy excelente Dejar la barrera un crack Señoras y señores Un aplauso para ustedes Verdolacas Aplaudan pues muchachos Ganadores La hinchada del equipo Atlético Nacional Bueno Felicitaciones a la gente Del equipo Atlético Nacional Al contento los hinchas Ganó su partido Ya llegó Gustavo Osorio Llegó el Charruda Acaba de perder el Medellín Pero saquemos la conclusión De lo que fue hoy La presentación Y el triunfo De Atlético Nacional Con usted Señor Luciano Merecido Merecido Porque hizo más Por la victoria Que Unión Magdalena Y cuando un equipo Hace más Por ganar Tiene que ganar Y eso pasó exactamente En la Taza Lo más importante Lo más importante Era ganar No es que Nacional hizo Lo que tenía que hacer Se estaba complicando Con el equipo Unión Magdalena Sobre todo Cuando Nacional Deja que se le empate El partido Que yo decía Como es posible Que la Unión Magdalena Con nada Con un buñuelo Y dos bananos Le empate El partido Pero esas son las cosas Del fútbol Porque Nacional Por allí Se confió Pero la diferencia Entre Unión Magdalena Y Nacional Es por ahí De tres goles Bueno me alegra Vamos a entregar El guante Este guante De Independiente Medellín A nombre de Mister Villar Bueno A ver Hacía 14 años Y medio No venía La Unión Magdalena Por acá Y lo atendió Atlético Nacional Justo ganador Pero Nacional Mucha gente Al ataque Deja muy desguarnecida La defensa Con otro equipo Más complicado O peligro En ese sentido Tiene que tener Más equilibrio Si Me parece que El triunfo Es valedero Para el equipo verde Y dentro de ese sistema De mantener la pelota Siempre como posición Se corren esos riesgos Por eso hay que Ajustar bien El tema De la posición Para que no se pierda La pelota rápido Y sea sorprendido El equipo verde Lo que vi Del equipo de Nacional Mientras estuve En el Atlantico Girardot Fue de un equipo Que empezó De menos a más Candelo Rongol Increíble Debajo del arco Son esas cosas Que no se pueden entender De un jugador profesional Que queda mano a mano Con el arquero Y le pega abajo A la pelota Y la tira A la gran siete La verdad No se puede entender Ese tipo de cosas Que no se puede entender Ganó Nacional Pero reitero Por lo que vi Esa actitud De menos a más Y después que ingresó Jarlán Barrera Cambió totalmente El partido Bueno Muy bien Ahí están las conclusiones Ya vamos a hablar De medir esta pausa Y regresamos Permiso Mr. Villar Importadores directos De las mejores marcas Del mundo San Elite Campeones del mundo De la carambola Y Pulca Steel Simonis El paño De los campeones Bandas Clemat Velocidad y precisión Longoli Hechos en Italia El mejor taco del mundo Aramid Calidad en bolas De Villar Info 4443311 Medellín Bueno Estamos en la pausa Ya vuelve El Superdebate Portel y Antioquia TV en Grande Cotransmede Servicio de taxis Las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías De seguridad Y confianza 265-6565 Cotransmede Lo mejor de las frutas Y el sabor natural De nuestra leche Se mezclan Para darte Todo el sabor Del campo Yogur Colanta Ahora con nueva imagen En tus presentaciones favoritas Entero Post Light Antójate de todo lo bueno De nuestro campo Colanta sabe más Sabe a campo Si compras chance manual Tus sueños Se los puede llevar el viento Apuesta de forma electrónica Y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín Apuesta ilegal por la salud La venta de chance manual Es ilegal Decreto 4643-B2005 Lotería de Medellín Número 2 Adquiera créditos responsablemente En Cotrafa Encontrará el apoyo que necesita Cotrafa.com.co Pilar superintendencia financiera de Colombia Adscrita a Fogacop Río Soluciones Inmobiliarias 503-1578 Y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín Apuesta ilegal por la salud La venta de chance manual Es ilegal Decreto 4643-2005 Lotería de Medellín Sigue viendo El Superdebate Portel y Antioquia TV en Grande Proseguimos en el Superdebate Ha perdido independiente de Medellín No cero, señor Osorio ¿Qué pasó con el rojo de la montaña? Hombre, un partido que estaba para el cero Como diría el charrúa Este sí que era un partido para el cero gigante Oiga, ni David González recibió un remate directo Salvo el del gol Ni el señor Pablo Mina Arquero del Deportivo Cali Recibió un remate directo Era para el cero Y nos hacen el gol al minuto 93 Cuando a un equipo le hacen el gol al minuto 93 Demuestra desconcentración al final Yo sé que la concentración en el ser humano No dura noventa y tantos minutos Pero sí es increíble que uno Esté sacando un punto Un punto Y el partido esté cerrado Y nos hagan un gol Cuando, entre otras cosas Hay descache de jugador del Deportivo Cali De Rosero Hay descache de jugador de Independiente Medellín Y en la única equivocación también De Andrés Cadavid Que dejó una pelota ahí corta La rebotó corta Va al piso Didier Moreno Didier Moreno como que no contacta la pelota Ahí es donde se descacha Rosero Pero la pelota sigue Y le queda a un hombre que está solo Y nadie lo referencia Carlos Rodríguez Que había acabado de entrar Y la mete Y creo que ahí salvo a David González Porque el hombre pateó solo Nadie lo estaba referenciando A ver Charruan No, el tema es que Medellín desaprovechó una linda oportunidad A traerse un punto de carácter de visitante Lo que dice Gustavo tiene razón Es concentración En el último minuto En la última jugada Porque si usted me dice No, faltan tres minutos No, no La última jugada El último suspiro del partido El último esfuerzo El centro de Angulo Rechaza mala defensa de Medellín Y el gol de Carlos Rodríguez Que lo fusiló Con arco a disposición Y no pudo hacer nada David González El tema pasa por Medellín solamente llegó Una vez con claridad Al arco defendido por Mina Es la verdad Una vez sola Con el cabezazo Que salva en la línea Matías Cabrera En el primer tiempo Después no llegó más Porque el partido Fue tan entreverado En la media cancha Y tan presionado Y tan aguerrido Y tan rígido Que no hubieron ocasiones de gol Ni para uno Ni para el otro El que más quiso El que más quiso Realmente fue el Cali ¿Qué opinan del partido? Porque realmente remató Remató al arco Tuvo más chances El equipo del Cali Pero siempre los remates Fueron lejísimos De David González No hay una Atajada importante De David González No hay una No hay una Era un cero a cero gigante Lamentablemente Se desconcentra la defensa En el último minuto Y aparece el gol de Rodríguez Que a la puerta le da ¿Y de quién fue la culpa? Porque esto debe de ser culpable ¿Cómo así? Pues Están en una radiografía Y diciendo que yo no sé qué Que no mereció ganar el Cali Que yo no sé qué Que patatín No, en realidad el partido Era para un cero a cero Luciano, la audiencia Era para un cero a cero Es la verdad Porque ninguno hizo un remate Directo al arco Ninguno tuvo una jugada importante No, reitero La única jugada De Medellín Fue como el otro día Con Nacional Es que creo que Lo mismo Una jugada en todo el partido Lo que hace que transmito yo Partido de fútbol Es la primera vez Que el arquero No tiene que intervenir Los arqueros No tuvieron que intervenir No tuvieron que intervenir Mira, en el primer tiempo El único remate Del Deportivo Cali Es una jugada de Palavecino Que sale ancha Sobre el segundo palo En el segundo tiempo Dineno Tiene una oportunidad Y la tira afuera Se fue a manera De puntero derecho Y la tira afuera No tuvo que intervenir David González Y Pablo Mina Tampoco fue exigido Porque en la única ocasión En que sacan La pelota de la raya La saca Cabrera A un remate De tiro de esquina De Murillo No intervino Pablo Mina Es la primera vez En mi vida Que transmite un partido En el cual Los arqueros no intervienen Por eso El partido estaba más Que para el cero Señor González No, es que los veo Como tan Tan yo no sé qué Como tratando de De ignorar Que perdieron Porque es que Duele perder Faltando un minuto Eso tiene que doler Si yo puedo Estar viendo Usted como está Resignado Oye, pero si yo partí De decir que Por una desconcentración Perdimos En el último Ni siquiera en el último Minuto Chagúa En el último segundo Del partido Porque el tiempo Estaba ya Último suspiro del partido Oye, pero lo que significa También entonces Octavo Que fue un partido aburrido Porque nada De protagonismo Fue un partido en la media cancha De las porterías De la media cancha La definición como título Sería Un partido más Guapeado y trabado Que jugado Así de sencillo Listo, pues Lástimo Bueno, pues Nadie hizo nada Por el fútbol En ese partido Pero veo que no Nadie hizo nada Por el fútbol En ese partido Nadie ha dicho nada Que Medellín jugó malo O que hizo Medellín a la caña No, porque No, porque un equipo La pregunta es Gustó Medellín No, no Esto es sencillo Es que no nos importa Yo sé Yo sé por dónde venís Luciano Yo sé por dónde venís Yo sé por dónde venís A mí no me subas A ese carro Yo no estoy dolido De nada ¿Por qué no decís Que Nacional No jugó nada Contra Santa Fe? ¿Por qué no decís Que fue un desastre? ¿Por qué no decís Que a mitad de semana Fue un desastre Nacional? No lo dije ¿Por qué no lo decís? Un desastre Nacional Estaba chateando Porque yo sí lo dije Medellín empataba Cero a cero Y en el último Y te veo justificando todo ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? No, no Y una cosa Mire El fútbol es fácil De deducirlo Si usted lo quiere deducir Señor González Esto es sencillo Como ahora Si yo sostengo Si yo sostengo El empate Hasta el minuto 93 Y mi arquero No tiene que intervenir ¿Te gustó Medellín? Pero ¿Qué deducción Tiene uno Que el equipo contrario No merecía ganar El equipo contrario No merecía ganar Entonces El problema es aquí Que si eso lo hacen otros De ir a jugar al cero a cero Pecado mortal No es pecado mortal Pero como lo hizo El superpoderoso Arquigrandioso Medellín Siempre tirando No mereció ganar Ni noche No, no Esa persecución Esa persecución Que vos tenés Con el tema de Nacional Es increíble No, no tiene nada que ver Es un partido Diferente De principio No tuvo ni una ocasión De gol Clara Cali No tuvo Y Medellín Tampoco Era un cero a cero gigante Más claro Imposible En la última jugada No se había acabado En las tres ocasiones Nada más No 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 Pero la tiraron afuera No tuvo el arquero Que intervenir Ni el del Cali Ni el de Independiente Medellín Nada Así que Si algún partido Lo vi para el cero Era ese O sea El Cali se encontró Un botín Que no esperaba O sea Que si es válido El Cali se encontró Un botín Que no esperaba Es válido Jugar por el cero Si es válido Si es válido Tiene que valer En el fútbol ¿Cómo no va a ser válido? No, no, no ¿Cómo no va a ser válido? Él cómo ¿Vos querés justificar El cero a cero A través de Nacional? Fue horrible Fue desastroso Y lo dije acá Y a vos te dolió No tiene nada que ver Nacional en este paseo Ya sabemos Qué pensamos El Nacional Estamos hablando Del partido Que acaba de perder Medellín Porque te conviene Porque te conviene Porque yo te traigo La memoria Y te digo lo que es Ay, qué tranquilidad Cero a cero Monumental Y yo sabio Pero si no Partido del arco ¿Cómo así? ¿Cómo así? El cómo ¿Cómo fue? Medellín Por lo que Colijo Porque ustedes No lo han dicho Que Medellín Jugó a un cero Medellín Fue a pelear un cero Y el Cali también Bueno Y entonces Oiga Pero este tipo Está mal de la cabeza Yo Empecé la intervención Diciendo Rafa Que Al minuto 93 Nos hicieron el gol Y que Medellín Estaba sacando el cero Que el partido Estaba para el cero ¿Cómo quiere que le explique? No Quiero que diga Que si es válido Jugar al cero Porque usted Es el peor crítico De los equipos Que juegan al cero Pero Quiero que diga Que es válido Jugar al cero Cuando vos vas a enfrentar A un adversario En carácter revisitante Y solamente Te dedicas a defender Tenés ese principio Ese principio De sacar el cero Medellín no Medellín jugó De igual a igual Con el Cali Y ninguno Fue superior al otro ¿Cómo quiere que te explique? Ninguno fue superior al otro Esto si lo tengo claro Contra quien Sacase el cero Yo no quedé conforme Con el punto En Santa Marta Porque Medellín Es lejos Más que Unión Magdalena Pero Igual que Nacional Con Jaguares Tu Nacional Con Jaguares Que también Dije lo mismo Que Nacional Tenía que ganarle A Jaguares Y donde jueguen Y donde jueguen Pero este partido Contra Deportivo Cali Un equipo grande Estaba para El empate El empate Estaba clavado Y el Charró Viene aquí enojado Y pataleando Yo no estoy enojado De nada A mi me sorprende Y meta Nacional Meta Nacional En un poncho Que no le competa Todo lo contrario A mi me sorprende Su posición Nada más Siempre con esa víctima De persecución Por el lado de Nacional Aflojado poquito Listo Aquí el que metió No No para nada Yo no tengo nada Contra Nacional No tengo nada Contra Nacional Y no tengo nada Contra Independiente Contra Ninguno A mi no me sumes A ese carro No voy Y ya regresamos Con ustedes Permiso Veloso Y la pausa La hacemos A nombre de Everfit Si han visto Que aquí En el super debate Todo lo ponemos De moda Everfit Por eso Como todos se ponemos Había que vestirnos Con una marca A nuestro estilo Único Diferente Y con personalidad Como las prendas De Everfit Bifi Everfit Bifi Porque la experiencia No se improvisa Bueno Si señor Con Everfit Bifi Siempre Estamos aquí Presentes Y también A esta hora Llegó la hora Velosa Del yogur El yogur De Colanta Que delicia El nuevo yogur Colanta Con nuevo diseño En sus empaques Y se consigue En todas las tiendas Y supermercados Del país Nuevo yogur De Búfala Colanta Rico en proteína En tres Ricos sabores Maracuyá Fresa Y mora Dale vida A las defensas De tus hijos Dale el nuevo yogur Vida de Colanta Colanta Sabe más Sabe a campo Ya vuelve El super debate Portel y Antioquia TV en grande Si compras chance manual Tus sueños Se los puede llevar el viento Apuesta de forma electrónica Y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín Apuesta ilegal por la salud La venta de chance manual Es ilegal Decreto 4643 De 2005 Lotería de Medellín Lo mejor de las frutas Y el sabor natural De nuestra leche Se mezclan para darte Todo el sabor del campo Yogur Colanta Ahora con nueva imagen En tus presentaciones favoritas Entero o Slight Antójate de todo lo bueno De nuestro campo Colanta sabe más Sabe a campo Número 2 Adquiera créditos Responsablemente En Cotrafa Encontrará el apoyo Que necesita Cotrafa.com.com Piliado superintendencia Financiera de Colombia Adscrita a Fogacop Colechones EgoFlex 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 Teléfono 2604021 EgoFlex Si compras chance manual Tus sueños Se los puede llevar el viento Apuesta de forma electrónica Y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín Apuesta ilegal por la salud La venta de chance manual Es ilegal Decreto 4643 De 2005 Lotería de Medellín Porque nos mueve el amor Y la familia Respetando la vida Porque somos gente esforzada Y emprendedora Con esperanza Porque enfrentamos La adversidad Con optimismo Siendo solidarios Porque nuestra voluntad Es inquebrantable Unidos en el respeto Y la tolerancia Ellos somos todos En paz Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia TV en Grande Bueno, retornamos Al Superdebate Ya tenemos los resultados De la jornada La próxima fecha La tabla de posiciones ¿Cuál es el equipo Más taquilero del fútbol En Colombia? Y la plaza De mayor asistencia En el país Todos los datos Con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbelá Buenas noches Buenas noches Rafa Agulina Les presentamos el termómetro Hablamos de la asistencia En la fecha número 6 Del campeonato colombiano Regular presencia de público En los estadios del país La principal Donde En la ciudad de Medellín 23.323 espectadores Para el partido nacional La segunda En Barranquilla Con 16.508 Y la tercera En el estadio En el estadio En el Camacho El Campín de Bogotá Con 10.231 espectadores El acumulado Está de la siguiente manera Primero En la ciudad de Medellín 139.919 Segundo Bogotá 63.255 Tercero Barranquilla 49.685 El equipo con más asistencia Hasta el momento Es Nacional Don Luciano 76.475 Espectadores Hasta el momento Los resultados Patriotas Envigado 0 Millonarios 3 La equidad 2 América 1 Río Negro Águilas 1 Cúcuta 1 Jaguares 1 Tolima 0 Oncecalda 0 Los otros resultados Alianza Petrolera 1 Bucaramanga 0 Junior 1 Santa Fe 0 Nacional 3 Magdalena 1 Cali 1 Medellín 0 Y mañana el partido de entrepaso y Atlético Huila La tabla quedó así Primero Cali 13 Segundo Millonarios 13 Tercero Nacional 12 Cuarto Patriotas 11 Quinto Petrolera 11 Sexto Para América Con 11 Séptimo Medellín Con 10 Octavo Envigado Con 10 Noveno Para Junior Con 9 10 Para Cúcuta Con 8 La casilla 11 Para Tolima Con 7 12 Donsecaldas Con 6 Puesto 13 Para Huila Con 6 14 Para Jaguares Con 6 15 Para Bucaramanga Con 5 Puesto 16 Para Magdalena Con 5 17 Rionegro Águila 5 Puesto 18 Pasto Con 4 Penúltimo La Equidad Con 4 Y el Último Es Santa Fe Con Dos Puntos Y la Próxima Fecha Bucaramanga Enfrenta Tolima Donsecaldas Envigado Enfrenta Junior Cali Será Rival De Nacional Próximo Miércoles A las 8 De La Noche Enfrenta Petrolera Y los Partidos De La Fecha De Medellín Contra Río Negro Águilas Próximo Jueves A las 6 De La Tarde Señal Zorra De Televisión Para El País Santa Bese Mida América Y los Partidos Magdalena Contra Millonarios Huila Enfrenta Cúcuta Y la Equidad Será Rival Del Equipo Deportivo Pasto Es Todo Rafa Gol Linares Bueno Gracias Carlos Arbeláez La Pregunta De Rafa Gol Pensando En Grande Es Cuál Fue El Arquero De Nacional En El 99 Arquero Campeón Con Nacional Esa 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 Respuesta La Tenemos Con El Protagonista Milton Patiño Buenas Noches Cuál es Respuesta Milton Hola Rafa Gol Te habla Milton Patiño Fiel Arquero Titular En Esa Final Del 19 De Diciembre De 1999 Campeón En Santa América El Es Milton Patiño Actualmente Vinculado También A Atlético Nacional Después De 20 Años Sigue Usted En Este Atlético Nacional Ya Como Preparador De Arqueros Y Esa Final Del 99 Me parece Que es Un Sello Que Debemos De Tener Todos Los Que Tenemos Una Carrera Bonita Afortunadamente Nos Alcanzó Tenemos Un Grupo Humano Y Deportivo Importante Y Todo Respaldo De La Organización Esta Sección Se Llama Pensando En Grande En Rafa Gol Ojalá El Fútbol Tuviera Personas Como Este Señor Buena Persona Que Se Ha Preparado Siempre Cierto Usted De Fútbol Y Siguió Preparándose Al Punto Que Actualmente Es Preparador De Arqueros Del Equipo Es La Constancia El Camino A Seguir De Los Que Tenemos Esta Linda Experiencia Me Parece Que El Legado De Continuar Y De Dar Ejemplo A Las Nuevas Generaciones Y A Bueno Muy Bien Para Milton Fernando Patiño A ver Una Conclusión Rápida De Nacional Medellín Luciano De Nacional Ganó Punto Uno Ganó Lo Demás Son Comentarios Marginales Pues Que Tocó Cuadrar Caja En El Clásico Que De Visitante No Puede Un Equipo Transformarse Tanto Definitivamente Un Avión Que Demora Treinta Minuticos A Cali Y Los Equipos Porque Cambian Tanto De Visitante Bueno Empiezo Mi Comentario Marginal Según Luciano Diciendo De Que Nacional Ganó Y Eso Es Lo Importante En Carácter De Local Nunca Se Puede Ni siquiera Darse Lujo De Empatar Ganó Medellín Lamentablemente Se Viene Con El Con El Bolso Vacío Bueno A ver Unas Preguntas Rápidas De Los Cibernautas Don El Quil La Bo Ver Dolaga Le Pregunta A Forma Como El Técnico Utilizó Hoy Algunos Cambios Puntero Mafla En Algún Momento Línea De Tres Perlaza Atacando Que Piensa De Todo Esto Excelente Con La Excepción De Mafla Que No Se Que Siga Siendo Nacional ¿Quién Fue La Figura Si Cabe Algo Jugador Que Se Destaque A pesar De La Derrota De Independiente Medellín Pregunta Margarita Salcedo Desde La Ciudad De Cali Bueno En La Foto Del Gol Quedó Didier Moreno Pero Para Mi El Mejor Jugador Del Medellín Era Precisamente Ese Porque Ese Fue El Que Le Dio Orden Y Equilibrio Al equipo Le Le Preguntan A Augusto Velosa Como Nos Ven Tanto Desde La Capital De La República Dice Soy De Bogotá Millos Augusto Ha Fracasado Pinto En Este Momento Con Millonarios O Que Piense Usted No Porque Si Está Participando O Con El Primer Lugar En El Campeonato Junto Al Deportivo Cali Porque Está Fracasando No Líderes Oiga Esto Se Nacionalizó Internacionalizó Le Preguntan A Juan Diego Arroyave Desde Tuluá Juan Diego Te Recuerdo Mucho Recuerdo Cuando Comías Tanto En Aquel Restaurante Aquí Dice Usted Que Piensa De Atlético Nacional Cree Que Va A Ser Rápido El Acondicionamiento De Los Jugadores A Osorio Lo Que Pretende El Proceso Va Osorio Tiene Un Plazo Cumplido Y Él Lo Está Logrando Ahí Va El Equipo Moldándose A Lo Que Quiere El Técnico Le Dicen Al Charrua Que No Se Enoje Tanto Dice Al Aire Steven Y Le Pregunta Para Usted Quien Fue El Mejor Jugador Del Cali Del Local Hoy Ante Independiente Medellín Y Por Que No No Me A Ver Vamos Luciano Me Regaló Un Número Del 1 Al 201 200 El Número 200 Corresponde A la Señora Irma Acevedo En el Municipio De Barbosa 7 Personas Ven En el Programa 3 Hombres 4 Mujeres A Ver Don Gustavo 48 Los 48 Goles Que Tiene Germán Ezequiel Cano En Un Bueno Albeiro Restrepo De Castilla 5 Personas Ven En el Programa 3 Hombres 2 Mujeres Señor Velosa 52 Los 2 52 Goles Que Tiene Messi Para Bernardo Dios En Itagüí 7 Personas Ven En el Programa 4 Hombres 3 Mujeres El 108 El 108 El 108 Corresponde A Rosalba Ocampo Del Municipio De Envigados 2 Personas Ven En el Programa Un Hombre Una Mujer Cierro Con El Charrua 33 Rafa El Número 33 Corresponde A Doña Ana Judelo Del Barrio Vel Alcázar En Medellín 6 Personas Ven En el Programa 3 Hombres 3 Mujeres Vamos a Cerrar Con Vitrinazos Tengo Un Vitrinazo Para Gente De La Barra La Mafia 1989 José Pues Manda Saludar A Todos Los Del Grupo La Barra De La Comuna Nor Oriental Señor Luciano A Violeta Toro La Niña Bella En Su Cumpleaños Al Doctor Alberto Willis Ortega Los Furibundos De La Nubia A Mi Gran Amigo Gran Compañero Gran Hombre De Radio Y Televisión Hernán Derrick Aguilar Pronta Recuperación Y A Don James Gómez En La Progresa Sandra Posada Incha Independiente Medellín Para Verónica Velásquez En Itagüí Incha Atlético Nacional Y Aquí Incha Del Medellín Esteban Sosa Juan Carlos Sosa Carlos Sánchez Y Dubán Tuberquia Bueno En apartado Saludando a toda la gente A la administración Alías Arteaga El Alcalde A Henry Palacio Gerente Del Imer A Harina Esprilla A Giovanni Casiani Turbo Y aquí Medellín A Gildardo Tilano Saúl Restrepo Y el Capi Pineda Para Juan Guillermo Gómez El Popular Brinquitos Allá En Quinta Linda Que Ahora Ya Está En San Javier Incha Independiente Medellín Para El Abogado William Y para El Gran Mario Miranda Del Sector Estadio Para El Amigo Jorge Restrepo Trabajando En Todelar El Saludo Para Toda La Gente De Parrilla Camarache Y Hotel Cabo De la Vela Y a Ustedes Que Siempre Nos Demuestran Su Carío Y De De Tela Educación Guillermo León Restrepo Los Niños De Itagua Y De Los Colegios Pero A ver A los Circos O al Circo Y los Hermanos Gasca Totalmente Gratis Que Grande Fiesta Bueno Llegamos Lamentamos La voz Que no pude Ir hoy A las Fiestas De La Verdad Porque Le dio Pereza Llegamos Al Final De La Información Queremos Decirle Que No olvide La Repetición Por Youtube Y Para Joven Feliz Noche Para Todos Recuerden Las Palabras Del Salmista En Pal Me Acostaré Y Asimismo Dormiré Porque Solo Tu Dios Me Hace Vivir Confiado Dios Bendiga Permiso